2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 9. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 15. Esto no va, esto Y la otra vez, eso Tenemos esa, ves, uno, dos Esa sí Una vez que viene con el arma Ya que tengo el arma, ves como viene la arma Ahí Una variante es que yo llegue Eso, eso, eso ¿Qué espacio es mío? Este Ese es mi espacio No estaría aquí, o estaría aquí Si estoy aquí, es solo mi espacio Si yo voy aquí Si no es mi espacio, mi espacio me lo da Donde yo quiero llegar Y yo sé donde quiero llegar porque esto está soldado Porque si no, no tengo control de distancia Si yo quiero tener control de distancia Cualquier cosa ¿Vale? Yo tengo que tener el control de la distancia A través de... Bueno Y ahora Frasquial Eso, y ahora juega con la distancia Vale Joder La distancia Porque lo quiere enganchar ¿Qué? ¿Y por qué yo le he hecho no? Frasquial Frasquial Ah, eso Vale, entonces Que es la que no le he hecho antes ¿Ves? Oh Joder Joder Juego con la distancia según donde le esté Si le están muy pegados A mí ¿Ves? Cuando se me aleja, perdón, si tuviera peso, mira, es que no tiene peso, cuando tiene peso se va, esto se desliza, cuando lo quiero acercar, lo uso a él, si lo quiero alejar Ah, un sorpreso de la lucha, todo el gasto, tigre, ahí va.